¡Hola amigos! En el video de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir nuevos accesorios gratis en un juego de Roblox y sin nada más que decir, pues ¡empecemos! Bueno amigos, este es el juego. El link del juego está en la descripción por si quieren ir a buscarlo. Creo que actualmente solamente se puede jugar en computadora, pero pues no... Como quiera ustedes lo pueden checar, si se puede en el teléfono o no. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir eso es que vamos a hablar con uno de los personajes que están por acá. Déjenme lo encuentro primero. Con este personaje, vean que está aquí. Y le vamos a dar en interactuar para que nos empiece a decir cosas. Un cuestionario como quien dice. Y le vamos a dar en el cuestionario... Bueno, en el primer cuestionario. En el primer cuestionario. Y ya les van a dar como que... Y vean, aquí están las preguntas que nos hacen. Que tenemos que ir dándole como que en palomita para que nos puedan dar aquí... Como puntos o moneditas para poder comprar los ítems. Este es el primero que tenemos que hacer. El primero es hablar. Ya hablamos con él. Ahora se dice aquí que recopilar tres datos sobre la historia de Roblox. Y luego después vamos a tener que volver otra vez con él. Ah, miren, es aquí. Yo creo que es aquí. Tenemos que recolectar tres datos. Vamos a interactuar con esto. Es la biblioteca. Miren, ahí está. Interactuamos con todas estas cosas. Ahí está. Nos dieron un emblema. Y a ver, vamos a ver si se nos puso... Ah, estas son otras cosas. Otras como cosas que teníamos que hacer. Que es este, entrevistas. Ya se nos activaron todas estas cosas. Y ya nos dieron el emblema. La de Dave todavía no. No lo tenemos. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver, acá también hay otro libro. Vamos a interactuar. No dice nada. Aquí hay un libro. Aquí nos dijo algo. Acá hay otro libro. Y debe de faltar un libro. Otro libro que brille. Que brille. Ah, miren, aquí está. Y... No. Yo pensé que era eso. Ah, sí. Allá se nos puso, vean. Ahora tenemos que volver a hablar con Dave. ¿Dónde está Dave? Aquí está Dave. ¿Dónde está Dave? Interactuamos. Y aquí nos van a dar los 100. Ya tenemos 200. Yo creo que le tenemos que dar en interactuar. Y después... Aquí. Necesitamos encontrar a Karen. Karen. ¿Quién es tu Karen? Ah, y es Karen. Es la del lobby. Interactual. Ahí está. Ahora vamos a hablar otra vez con este... El del Bubati. Para que nos lo dé. Ahora sí los 100. Supongo que nos da 100. Pero no sé. Aquí ya llegamos. Interactuamos. Y ahí está. Ya nos dieron otra vez. Nos dieron 100. Sí, efectivamente nos dieron 100. Para obtener los siguientes puntos simplemente vamos a tener que venir a hacer los dos cuestionarios que nos pone Dave. Que nos faltan. Vean, aquí venimos con él. Tenemos que hablar con él. Y después de que nos diga todo eso solamente le van a picar en el cuestionario que corresponda. Por ejemplo, el primero voy a hacer. Y en el primero dice que tengo que buscar los valores fundamentales de Roblox. Y en dónde vamos a encontrar estos valores pues acompáñenme. Simplemente vamos a regresar. Justamente es la parte de al lado del lobby. Vean, aquí es de volada. Justamente saliendo del lugar donde está Dave. Vean, solamente le van a picar a cada cartel que aparece ahí. Son cuatro en total. Solamente le pican. Y luego ya después le pican de nuevo para que se quite. Y así sucesivamente hasta quitar pues todos. Vean, aquí está el primero. Después el segundo. El tercero. Y el cuarto. Ahí está. Esos son los valores fundamentales de Roblox. Después vamos a tener que regresar a ir a hablar con Dave. Para que ahora nos dé los 100 puntos también. O los 100 monedas. Vean, aquí le vamos a dar interactuar. Y después de que termine de hablar va a decir que ya no lo dio. Simplemente le tienen que picar a la primera opción para que les den las monedas. Justamente ahí dice 100. Ahora sí vamos a hacer el siguiente cuestionario. Que es el último. Que nos toca ahora interactuar con los personajes. Los avatars de Roblox. Los diferentes avatars de Roblox. Vean, son estos tres que están aquí. Vean, este es el primero. Interactuamos. Y ahí está. Yo interactué con él. Pero no me lo marcó después cuando lo interactué con él. Así que tuve que volver a ir con ese avatar. Para que me lo diera ahora sí. Asegúrense de que estén todas las palomitas bien. Ese es el segundo. Y justamente dentro de este lugar está el tercero. O sea, el tercero tipo de avatar. Que aquí está. Vean, es este. Y ahora sí. Simplemente vamos a tener que regresar a hablar con Dave. Para que nos marque como que todo ya está bien. Y nos dé los últimos 100 puntos que nos faltan. Ahí está. Yo ya tengo todo listo. Se me ha bogeado y no se me había puesto el primero que había checado. Pero ahí está. Ya nos vamos a regresar con Dave. A poder obtener los 100 puntos que nos faltan. Aquí. Vean, cuando termine de hablar va a decir. Y ya después le aplicamos al primero. Que ya son los 100 puntos. Ahora sí vamos a ir a la tienda que está justamente aquí adentro. Pero no en esta área. Sino en otra área. Creo que está al lado del té. El café. Así que vamos a ir hasta allá. A la tienda. Vean, este es el hobby. Y este es el laboratorio. Así que este no es. Y justamente es allá. En la parte donde está el búbate. Aquí en el búbate también podemos conseguir 4 ítems. Que son pues los búbates. Si no quieren ir a ver el video de cómo conseguirlos. Aquí arriba les voy a dejar una tarjeta de pues el video. Vean, aquí están los ítems que corresponden. O sea, los 5 ítems. Ahí está. Solamente le van a picar. Y ya van a ir saliendo los emblemas. Se les van a equipar. Pero pues cuando se salgan no van a estar equipados. Así que tienen que ir a su inventario a checarlos. A ver cómo se ven puestos. Vean amigos. Este es el juego que se llama Tommy Plague. Le damos click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Justamente cuando les va cargando el mapa. De repente les saltan unos emblemas. Vean, ahí está. Que son los ítems gratis. Justamente solamente con entrar al juego. Les van a salir los ítems gratis. Y ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer en este juego. Y vean. Así se ven equipados. Están bastante bonitos. Son estos audífonos de Donna. Y este murito que está en mi hombro. Que es de cabeza de Prexel. Vean amigos. Este es el juego que se llama Explosión de la NHL. Le damos click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Yo una vez aquí. Tenemos que ir al vestidor. Vean. Vamos a ir al vestidor. Que es este. Y le vamos a dar para acceder. Y una vez aquí. Tenemos que equiparnos el. Este jersey. Que se llama Caballeros Dorados de Las Vegas. Le damos click. Y le vamos a dar en equipar. Ahora sí nos salimos. Y ahí está. Ya se nos hizo la primera misión. En total son cuatro. La siguiente misión. Es que vamos a ir a la parte de esta del equipo. Y le vamos a dar. Pues también click para acceder a él. Le vamos a dar aquí en discos. Y vamos a equipar el disco dorado. Le damos en equipar. Salimos. Y ahí está. Ya se nos equipó el disco dorado. Ahora. Vamos a ir a la parte esta. De las reproducciones de los juegos. Que es aquí. Vamos a acceder a él. Le vamos a dar aquí en controlador de reproducción. El juego cinco. Y a esta parte donde dice. De piedra. Le damos click para reproducir. Vemos el partido. Y ya. Ya se nos puso como que ya la obtenimos. O ya lo reproducimos. Ahora sí. Nos vamos a regresar al Ovi. Vean. Nos vamos a meter aquí. Y nos vamos a salir. Ahora. Vamos a tener que jugar en el juego. Y meter cinco goles en las partidas. No importa si es en la primera. En diez. O no sé. Pero en total tenemos que meter cinco goles. Una vez aquí. Vamos a escoger el mapa que queramos. O votar por el mapa que queramos. Esperamos hasta que inicie el juego. Ya una vez aquí. Pues. Simplemente lo que tenemos que hacer. Es meter los cinco goles. Ahí está el primero. Ahí está el segundo. El tercero. El cuarto. El cuarto. Me vamos por el quinto. Ahí está. Ya tenemos los cinco goles. Y ya nos dieron el emblema de Laura de resplandor dorado. Ahora sí. Ya simplemente si quieren se salen de la partida. O del juego. Nos vamos a ir a nuestro inventario. En abrigos. Nos va a aparecer el aura. Vean. Ahí está el aura de resplandor dorado. Está bastante bonito la verdad. Y muy combinable con muchísimas otras más cosas. Bueno amigos. Este es el juego. El link del juego. Como quiera se los estaré dejando en la descripción. Para que sepan cuál es el juego. Porque ahora mismo si lo buscan en el buscador de Roblox no aparece. Vean. Aquí aparecen. Afuera de este lugar. Pero nos tenemos que meter hacia acá adentro. Vean. Aquí. Y le vamos a dar click aquí. En donde dice Boba Café. Para teletransportarnos a este lugar. Después en este lugar tenemos que interactuar con este personaje que está aquí. Que se llama Harrison. Le damos a la E. O a la letra que se le aparezca. Nos va a estar hablando y vamos a elegir el T que nosotros queramos. Vamos a elegir el de fresa. Y lo tenemos que esperar. Vean. Ahí ya nos dieron el boate de fresa. Ahora. Hay que esperar a que nos lo dé. Ahí está. Ya nos lo dio. Vean. Ahí está. Ese es el de fresa. Pero después podemos hablar de nuevo con él. Para que nos vaya dando los demás también. Ay. Elegí otro pero no supe cuál. Elegí el de... Tailandés. Tailandés. Otra vez. Ahora vamos a elegir el de... Este. El de T de mango. De mango creo que era. Ahí está. También ya nos lo dieron. Vamos a esperar a que regrese. Y otra vez. Vamos a interactuar con él. Para elegir ahora el siguiente que nos falta. Nos falta solamente este. Son cuatro nada más. Ahí está. Ya nos salió. Nos salieron todos los emblemas. Vean. Este es uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora sí vamos a salirnos. Y vean. Aquí están en la parte de cara. Este es uno. Que es el de fresa. Este es otro. Supongo que es el de... El tailandés. Este es el tailandés. Este es el de mango. Y este es el de... Creo que... Leche. Con café. Algo así. A ver. Y este es el de boba de leche. Hueva de leche. Está bastante bonito la verdad. Para que sean gratis. Muy padres. Yey. Bueno pues este es el mapa. Le damos click. Para iniciar el juego. Esperemos a que nos cargue el mapa. Ya una vez cargado el mapa solo. Nos tenemos que dirigir a este cofre. Y pasar por arriba del muchas veces. Hasta que salga una cuenta regresiva de 24 horas. Así que... Tiene que volver a entrar al siguiente día. Y recalamarlo. Y listo. Bueno amigos. Pues este es el juego. Que se llama Tommy Play. Le damos click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta zona. Y ver en qué posición estamos del servidor. La posición que tenemos que estar en el servidor es en primer lugar. Pero actualmente ahorita los... La tabla esta de clasificación está bugueada y no se puede checar. Así que lo único que tienen que hacer es jugar las partidas y ganar. O sea, tener más partidas ganadas en carreras. Para que ahora sí nos puedan dar el ítem gratis. Ya cuando tengan demasiadas partidas ganadas en el servidor. Pues automáticamente les van a salir los emblemas de que ya lo consiguieron. Y solamente lo único que tienen que hacer es ir a su inventario y checar si ya se los dieron o no. Es importante saber que tienen que haber por lo menos 12 personas en el servidor. Y el servidor tiene que ser público. Esta es una de las carreras a las que pueden ir. Y por lo menos debe de haber otra persona jugando con ustedes. Para que les cuente. Pero sí, en caso de que nadie se unió. Pues solo sálganse y vuelvan a entrar. Esperen a que se unan las personas. Vean amigos, este es el juego. Es un juego de las tortugas ninja. Le vamos a dar click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Ya una vez cargado el mapa. Simplemente tenemos que ver el trailer de las tortugas ninja. Tenemos, si estamos en esta parte. Empezamos como que en esta parte. Pues simplemente no les va a contar. Porque tienen que ver el trailer. O sea, desde la cuenta regresiva. Así que se tienen que esperar hasta que termine esta parte. Para poder ver ahora sí el trailer completo. Así que nos vamos a esperar hasta que empiece de nuevo. Vean, ahí ya va a empezar otra vez. Justo llegamos a la parte final. Así que ahora sí lo vamos a ver pues completo. Ahí está, ya empezó. Ahora sí vamos a quedarnos aquí para verlo. Vean, y ahí está. Una vez que terminó el trailer. Pues ya nos dio el emblema y el ítem gratis. Ahora sí vamos a ir a nuestro inventario a ver cómo se ve equipado. Y vean, este es el ítem. Es el caparazón de las tortugas niñas. Está súper bonito la verdad. Y lo mejor de todo es que es gratis. Vean amigos, este es el juego. Le damos click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Y vean, ya una vez entrado aquí nos dieron unos cuernos. Como vieron, nos dieron unos cuernos y nos salió el emblema aquí. Y ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Nos salimos y nos vamos a nuestro inventario. En cabeza, vean. Vean, estos son los cuernos que nos dieron. Están bastante bonitos la verdad. Y muy combinables con algunas otras cosas más. Hoy amigos, solo para avisarles que está este nuevo ítem limitado gratis. De cuernos rojos con naranja. Gratis en un juego de Roblox. Y ahora sí vamos a ir a ver en qué juego es. Este es el juego, vean. Que se llama simulador de choque de energía de anime. Solamente le damos click para iniciar el juego. Y pues este es el juego. Este es de los típicos juegos que solamente le tienen que dar click para recargar fuerza o energía. No sé qué sea. Y pues este es el ítem. Vean. En el primero tienen que derrotar a Naruto. Y en el segundo dice que tienen que jugar 800 minutos. No sé cuántos serían horas, pero... Y en el último simplemente tenemos que entrar 3 días seguidos. Vean como ya. Yo entré por primera vez. Aquí me marcó un día. Y solamente me faltarán 2 días más. Y pues eso es lo que tienen que hacer. Y pues ya saben que solamente tienen que dar click para ir recargando energía. Y eso es todo. Hola amigos. Solo para avisarles que está este nuevo ítem limitado. Que se llama Yelmo de Ninja Sigiloso. Es como un tipo corona. Bastante bonito la verdad. Vean. Así se ve puesto. Es bastante bonita. Es como plateada con negro. Y ahora sí vamos a ver en qué juego se consigue. Vean amigos. Este es el juego que se llama Mundo 5 Simulador de Lucha de Ninja. Ya, solamente le damos click para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. Ya una vez aquí. Pues como sabrán. Este es el de los típicos juegos de clicks. Y de agarrar como este tipo de energía. Hay muchos juegos como estos. Y pues en este también podemos conseguir un ítem gratis. Que fue el de la corona. Que es el de la corona. Que justamente es en esta parte. Pero como antes de eso había este. Y vean en tareas. Solamente tienes que derrotar a Sensei. Derrotar a Mortus. Y derrotar al guerrero del agua. Eso es lo que tienes que hacer para conseguir. Miren todavía hay un montón de copias. Para conseguir esto. Y después de que consigas esto. Pues te va a salir el siguiente ítem. Que es justamente el de la corona. Y pues eso es todo lo que tienen que hacer en este juego. Hola amigos. Solo para avisarles que está este nuevo ítem. Limitado gratis. Que es un gorro de pancake. Vean. Así se ve puesto. Está súper bonito la verdad. Y es bastante fácil conseguirlo. Y ahora sí vamos a ir a ver en qué juego se puede conseguir. Vean amigos. Este es el juego. Solamente le damos clic para iniciar el juego. Este juego es un obi. Así que lo único que tienen que hacer. Es pasar a completar todo el obi. Y una vez que hayan completado todo el obi. Tienen que dirigirse hacia esta puerta que está aquí. Y solamente la van a pasar. Y listo. Ya van a tener su ítem gratis. Vean. Este es el nivel 0. Y así pues. Solamente creo que tiene 100 niveles. Y es lo único que tienen que hacer en este juego. Vean amigos. Este es el juego que se llama Puma y la tierra de los juegos. Le damos clic para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue el mapa. El mapa carga bastante rápido. Así que no se van a tener que tardar mucho. Vean ahí ya se cargó. Y justamente cuando viene este personaje. Nos va a empezar a hablar. Simplemente le damos clic para que se termine de escribir lo que nos va a decir. Le damos en Next. Y una vez aquí dentro de la tienda. Otra vez nos va a empezar a decir. Pues las cosas de la intro. Y simplemente pues le vamos a dar clic en ese botoncito verde. Le damos Siguiente. Después otra vez Siguiente. Y ahí está. Nos dieron un cofre. Y nos dieron el emblema de la gorra gratis. Y eso es lo único que tienen que hacer en este juego. Amigos este es el juego que se llama Mal Negocio 3.26. Antes de iniciar el juego tenemos que ir a la parte de servidores. Y crearnos un servidor privado en el juego. Para poder hacer todos los pasos más a gusto. Sin gente, sin gente que esté molestando. Vean los servidores son gratis. Así que solamente lo crean. Le ponen un nombre. Y ahora sí ya no me lo picaran aquí. Y listo. Ahora solamente le van a dar en Actualizar. Para que le salga el servidor. Y van a esperar a que les cargue el servidor. Se tarda un poquito. Pero sí se carga el servidor. Ya una vez aquí. Simplemente le van a dar clic a la tecla F6. Para que se nos abran los comandos del juego. Y tienen que poner a continuación estos códigos. Para que se les active algunas cosas en el juego. Este es el primer código. Vean aquí se los escribieron en la pantalla más en grande. Para que lo puedan ver bien. Asegúrense de escribirlo bien. Así como es en minúsculas. El guión bajo. Y las palabras del último separadas también. Y ahora sí les voy a mostrar la segunda cosa que tienen que escribir aquí. Vean amigos. Este es el siguiente. Ahí está. Solamente ya te que terminen de escribirlo. Le van a dar en Enter. Les va a saltar una animación. Como de victoria. Porque es como si ya hubieras terminado el juego. Para que en el juego les pueda poner el mapa que necesitan. En realidad es el mapa más fácil. En el que puedes encontrar las cosas. Para poder obtener el item gratis. Vean. Ahora sí vamos a continuar. Después le tenemos que dar clic a esta parte. Que son de los códigos. Y simplemente aquí van a escribir unicorn. O sea la palabra de unicornio en inglés. Y simplemente una vez que le den. Les va a salir esta cosa. Que en realidad nos dieron unos lentes. Y así que no los tenemos que equipar. Vean. Le vamos a dar clic aquí. Después aquí. Para poder equiparnos los lentes de realidad virtual. Que nos dieron. Vean. Le vamos a dar clic. Y después aquí para salirnos. Ahora sí vamos a ir al mapa. A ir a conseguir todas estas cosas que necesitamos. Justamente aquí donde aparecemos. Vamos a tener que venir a esta zona. Memoricen muy bien el mapa. Para que lo puedan hacer de una. Ya que si se les acaba el tiempo de la partida. Se les van a quitar. Todas. Pues las partes de las piezas del unicornio. Para poder. Pues hacer esto. Así que es muy importante que lo hagan de una. Y memoricense mucho el mapa. O vean primero el video bien. Y después. Pues ya háganlo. Recorran el mapa. Para que se lo vayan memorizando. Antes de hacerlo. Y vean. Esas son las cosas que tenemos que encontrar. Vean. Ya encontramos dos. Después en esta parte. También hay uno. Vean aquí. En este cubo naranja. O este basurero. Después tenemos que saltar. Pues arriba del techo del camión. Y después al techo verde. Que es este que está aquí. Y justamente aquí al lado. Va a haber otro. Nos tenemos que acercar. Para que lo escanee bien. Como que ya lo encontramos. Después de aquí. Vamos a brincar. Porque tenemos que entrar a esta zona. Subirnos a las escaleras. Y vean. Y vean. Justo al lado de este tanque grande. De gas. O no sé de que sea. Hay otro. Vean. Después de aquí. Vamos a saltar. Y a entrar a esta zona. Porque aquí hay otro. En esta zona. Vean. Después nos vamos a salir de aquí. Y vamos a entrar justamente. A otra zona. Del mapa. Vean. Justamente estaba aquí al lado. Que son estos también tanques. Como de gas. Nos vamos a aventar aquí al lado. Y después en estos tanques. Nos vamos a subir. Y justamente en este tanque verde. Había otro. Después de aquí. Nos tenemos que regresar. Justamente. Hacia la otra zona. Pues. De estos tanques. Para subirnos a la parte. De arriba. O sea. Al tercer piso. Vean. Aquí. No sabía por dónde subir. Estaba un poquito perdida. Pero. Si es en el segundo piso. Donde tenemos que encontrar esto. Vean. Aquí ya me subí. Y justamente. Ahí al lado. Vean. De estas cajas. En la pared. Estaba el siguiente. Y. Esos son. Todas las cosas. Que tenemos que conseguir aquí. Ahora. Vamos a ir a conseguir. A ver. En dónde está la puerta. Porque también tenemos que encontrar. Una puerta. Igual. De este modo. Así como que. Solo el relieve. No es una puerta como tal. Es un portal. Vean. Aquí yo. Yo voy a ir rápido. Para que no se me termine. El tiempo. Vean. Yo me fui. Casi que. A recorrer el mapa. Para poder encontrar. Específicamente. Tenemos que encontrar. Una camioneta de caja. Verde. Vean. Ahí yo me fui a rodear el mapa. El mapa. No es muy grande. Pero si tiene muchas cosas. Que te puede confundir. En que lugar estás. Si te lo memorizas. Pues justamente. Lo vas a hacer mucho más rápido. Vean. Ahí atrás. Justamente era donde. Iniciamos. Pero justamente. Arriba. De hecho. Vean. Es esta camioneta. Verde. Y justamente aquí. Vean. Está la puerta. Vean. Aquí está. Y una vez aquí. Tenemos que armar. Un unicornio. O sea. Ir armando el unicornio. Solamente. Necesitamos cuatro piezas. En realidad. Encontramos. Ocho. Pero. Solamente vamos a necesitar. Cuatro piezas. Ahora sí. Les voy a mostrar. Cuáles son las piezas. Que van. Para que lo puedan hacer. Muchísimo más rápido. Antes de que se les acabe el tiempo. Vean. Si memorizan las piezas. Pues lo van a hacer. Muy bien. O sea. Muy rápido. Vean. Este es el primero. Que es la parte de la cabeza del unicornio. Y el cuerno. Después. Es esta ala. Que va hacia esa dirección. Y después. Va este. Que es la parte de abajo del caballo. Del unicornio. Y solamente falta la parte trasera del unicornio. Que es esta. Y a una vez que se les ponga esto verde. Les va a cargar algo. Como. Un portal. Hacia otro juego. Tienen que esperarse hasta que les cargue. Pues el siguiente mapa. Vean. Ahí ya me estaba cargando. El siguiente mapa. Y los va a traer a un juego. Que es de matar zombies. En realidad. En este juego. Simplemente. Pues como les dije. Tienen que matar zombies. Le van a dar click al botoncito. Que les aparece ahí. Para que los teletransporte. Ahora sí. Ya los inicia en el juego. Simplemente. En este juego. Tienen que ir hacia la dirección. En donde está la B. Y van a ir apareciendo zombies. De la tierra. Algunos los van a atacar. Si le pican a la letra X. Van a ser inmortales. Pero en realidad. No necesitan ser inmortales. Porque. Tienen muchas vidas. En la parte de arriba. Que no se les van a acabar. Simplemente. Pues este es un juego de disparos. En donde tienen que matar zombies. Oleadas de zombies. Y pues en realidad. Cuando ya terminen de. Pues. Exterminar. Todos los zombies. Les va a ir. Como que. Ir recorriendo el mapa. Van a ir a la siguiente zona. Y así. Ya una vez que terminen. Con los siguientes zombies. Van a ir a la siguiente zona. Y así sucesivamente. Hasta llegar a un punto. Bien. Yo les voy a mostrar. Les voy a adelantar. El video. Para que. Pues no se queden viendo. Todas las oleadas. Que hay en el juego. Pero. Les voy a adelantar. En que parte es. Cuál es la última oleada. De zombies. Para que. Puedan conseguir. El item gratis. Vean. Específicamente. En esta zona. Es la última oleada. De zombies. Asegúrense. De que los zombies. No los toquen. Porque los van a matar. Muy rápido. Así que. Cada vez que un zombie. Venga. Con ustedes. Pues simplemente. Corran hacia atrás. Hacia atrás. Hay una zona límite. En donde ya no pueden. Ir hacia atrás. Si es que llegan. A una zona límite. Pues. Simplemente. Brincan. O corren. Hacia otra parte. Porque. Para que los zombies. No lo atrapen. Vean. Esta es la última zona. Que ya. En realidad. Aquí ya no te sale. Ningún zombie. Aquí ya no te sale. Nada. Ya no te preocupes. Ya no. Tienes que irte hacia atrás. Simplemente. Tienes que avanzar. Justamente. En esta zona. Vas a avanzar. Corriendo. Como quieras. Vean. Allí está el unicornio. La marca del unicornio. Y simplemente. Te van a aventar. Como que. Hacia abajo. Vean. Ahí está. Pues. El ítem gratis. De la cabeza. Pero en realidad. Pues te dan todo. Simplemente. Te tienes que acercar. Para tocarlo. Ya. Se va a poner. Se va a poner. Como misión completada. Y te va a salir. El emblema. Aquí al lado. Ahora sí. Vamos a ir a nuestro inventario. A ver. Como se ven puestos. Todas estas cosas. Vean. Y así se ven puestos. Está bastante bien. Para que sea gratis. Y aún. Es un ítem. Que se conseguía. Desde hace mucho. Pero. Pues si ustedes. Aún no lo tienen. Pues lo pueden ir a conseguir. Que aún se puede. Bueno amigos. Este es el juego. Que se llama. Cartoon Network. Game On. Le damos click. Para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue. El mapa. Ya una vez cargado el mapa. Lo único que tenemos que hacer. Es llegar al nivel 10. Como llegamos al nivel 10. Pues recogiendo. Estos stickers. Vean que nos van contando aquí. Estos stickers. Están por todo el mapa. O también. Pueden irse. A la sección. Pues. Del mapa. Del increíble mundo de Gumball. Que está. En una parte. De estas. Vean. Vamos a ir rápido. Corriendo. Para dirigirnos. A la zona. De Gumball. Vean amigos. Ahí está la zona. Por la que nos van. A lanzar. Al mundo de Gumball. Vean. Solamente nos ponemos. Y nos van a traer. Directo. A la zona de Gumball. Pues. Ahora les voy a decir. Cómo pueden conseguir. Pues. Más stickers. Vean. Los stickers. Están aquí. Justamente. Por. Pues. Por las calles del mapa. O. También pueden venir. A los minijuegos. Que están. En las esquinas. De la calle. Vean. Uno es el que está. Aquí al lado. Vean. Es este. Justamente. En el que vamos a entrar. Este es el minijuego. Es súper fácil. Es el típico juego. De las flechitas. Solamente. Tienen que hablar con el plátano. Para que los deje jugar. Y. Ahí está. Vean. Le vamos a dar. Allí. Y luego. Vean. Se tienen que esperar. La cuenta regresiva. Y después. Pues. Van a salir. Las respectivas flechas. A las que le van a presionar. Y pues. Después de que terminen. El minijuego. Les van a dar. Los stickers. Respectivos. O los stickers. Que ganaron. También pueden conseguir. Más stickers. Justamente. Aquí. Hablando con el personaje. Que está aquí al lado. Vean. Hablando con él. Y les van a dar. Como que. Una minimisión. Y lo único que le van a dar. Es. Te ayudaré. Y después. Van a tener que encontrar. El objeto. Que les pidió. Vean. Por ejemplo. Es una pecera. Y la pecera. Se marca. Como que. Su relieve. Y pues. Justamente. Pues ahí. Se los marca el mapa. Súper fácil. Y van por ella. Y ya. Cuando la hayan agarrado. Pues. Les van a dar. Los stickers. También. Para poder subir de nivel. Otra de las formas. Es venir a este juego. Que se llama. El vacío. Solamente. Nos teletransporta. A un minijuego. Y también. Cuando terminen. El minijuego. Les van a dar. Stickers. También. Otra de las formas. De conseguir stickers. Es venir a esta máquina. Expendedora. Que está en la parte. De la escuela. Del mundo de Gumball. Y vean. Ahí yo ya llegué. Al nivel 10. Una vez que hayan llegado. Al nivel 10. Simplemente. Tienen que venir. Hacia el principio del mapa. Justamente. En donde están los cofres. Vean. Y una vez aquí. Pues simplemente. Tienen que interactuar. Con el cofre. Y ya les van a dar. Los lentes. Y el emblem. Amigos. Solo para avisarles. Que en este juego. Que se llama. Ciudad Costa. Están regalando. Un nuevo ítem. Limitado. Que. Es bastante fácil. Conseguirlo. Lo único que tienen que hacer. Es iniciar el juego. Le dan en jugar. Eligen su. Pues su avatar. En qué edad sea. Y tienen que elegir. Una casa. Para que se ponga. O sea. Para que jueguen. Y solamente. Le dan en elegir. Le dan en seleccionar. Para que la casa. Se equipe. Ya una vez aquí. Simplemente. Lo que tenemos que hacer. Es darle aquí. Al loguito azul. Que está aquí arriba. Vean. Es este. Solamente le damos click. Y otra vez. Le damos click. A esta parte. Y lo único. Que tenemos que hacer. Es esperar. Al que. El contador. Termine. Pues todo el tiempo. Que son. Son seis horas. De estar en el juego. Puedes estar AFK. O si quieres jugarlo. Pues lo puedes jugar. Es un roleplay. Así que. Pues tú decides. Qué hacer. Pero. Lo único. Que tenemos que hacer. Ya que termine. El tiempo. Es poner. El siguiente código. Vean. Este es el código. Lo tienen que escribir. Así. Todo en minúsculas. Y ya una vez. Pues que se haya terminado. El tiempo. Pues ustedes. Le van a dar. En canquear. Ahí en el botoncito azul. Y listo. Les van a dar. Los lentes. Que están. En la miniatura. Del video. Que son unos lentes. Bastante bonitos. La verdad. Y yo aún no los he conseguido. Porque me parece. Que son bastantes horas. De estar en el juego. Pero pues. Si ustedes lo quieren intentar. Lo pueden hacer. Vean amigos. Este es el juego. Le damos click. Para iniciar el juego. Esperamos a que nos cargue. El mapa. Ya una vez aquí. No sé por qué no tengo ropa. Creo que está bogeado. Pero. Ya una vez aquí. Simplemente. Lo que tenemos que hacer. Es jugar. Vean. Aquí. Con este señor. Nos dice lo que tenemos que hacer. Vean. Es completar cinco minijuegos. Para obtener. Tu UGC. Los minijuegos. Los vamos a encontrar. En esta sala. Que está aquí. Vean. Aquí. Aquí son los minijuegos. Bueno. Aquí los traen. Cuando. Ya terminan el minijuego. Cuando estén listos. Para jugar. Le dan click. Aquí. Vean. Ahí se pone la palomita. Y vean. Aquí les dan. El progreso. De cuando vayan terminando. Los minijuegos. Ahora sí. Simplemente. Vamos a terminar. Vamos a esperar. A que comiencen las partidas. Para poder jugar. Estos cinco minijuegos. Aquí cuando les salgan. Este juego. Pues simplemente. Van a votar. Por el juego. Que quieren. Vean. Por ejemplo. Yo voy a votar por este. Y. Pues. Ustedes pueden votar. Por el juego. Que ustedes quieran. Ahora sí. Ya vamos a iniciar. La partida. Vean. Este es el juego. No importa. Si ganan. O pierden. Simplemente. Tienen que jugar. Los cinco minijuegos. Y ahí está. Ya terminamos el primer juego. Ahora vamos a hacer. Los siguientes. No importa. No importa. No importa. No importa. wegen de tela Segu feature. Segundo. vean ahí ya nos dieron el emblema del maestro del arcade y ya nos dieron nuestro respectivo item gratis ahora si vamos a ir a nuestro inventario a ver como se ve equipado vean aquí está en accesorio y aquí está vean este es nuestro item gratis está bastante padre porque es una máquina de arcade y pues se ve muy cool se ve muy bonito la verdad y muy combinable lo único que tienen que hacer es ir a la parte de la página de donde canjean los códigos de Roblox y simplemente tienen que escribir los siguientes códigos vean este es el primero después le dan en canjear y ya está se les van a dar el item y el segundo es este vean ahí está es súper fácil de escribirlos escribanlos así como están tal y como están y ahora sí en nuestro inventario nos van a aparecer de esta forma vean ahí está este es el primero que es este y este es el segundo que tienen que cambiarle la forma del cuerpo para que lo puedan alcanzar a ver bien si no no se les ve bien bueno amigos pues este es el juego que se llama Tommy Play le damos click para iniciar el juego esperamos a que nos cargue el mapa ya una vez el mapa no se haya cargado simplemente tenemos que dirigirnos hacia donde nos marca esto que es interactuar con este monito que está aquí y lo único que tenemos que hacer es interactuar por el primer paso y el segundo paso es equiparnos la bicicleta y ahí es ya nos dieron nuestro primer item ahora sí vamos a conseguir el segundo item para conseguir el siguiente item simplemente tenemos que venir a la parte de la tienda y a la parte de medallas y lo único que tenemos que hacer es a completar una misión diaria la misión que yo completé era la de estar 20 segundos en el aire si ustedes no saben cómo hacerlo pues simplemente tienen que ir a alguna parte del mapa en la que esté muy alto y simplemente pues se avientan con la bici y ya tienen que durar los 20 segundos y una vez que hayan a completar los 20 segundos pues les va a salir el respectivo emblema y el item gratis vean amigos este es el juego que se llama premios de innovación Roblox 2023 centro de votaciones le damos click para iniciar el juego antes que de iniciar el juego les recuerdo que el juego si lo buscan en el buscador de Roblox no les va a aparecer pero solamente en la descripción les voy a dejar el link del juego para que los meta directamente sin tener que buscarlo en el buscador así que es muy importante que vayan a la descripción del video para que vean el link del juego y puedan unirse a la experiencia vean le damos click para iniciar el juego esperamos a que nos cargue el mapa de primera ya nos dieron un emblema y una camisa gratis con solo meternos al juego y vean ahí ya está nos dieron esa camisa ahora sí para poder obtener el siguiente item simplemente nos tenemos que salir y unirnos a la experiencia por segunda vez y ahí está nos salió el emblema de la segunda cosa que nos dieron aquí en este juego ahora sí para poder obtener el siguiente item vamos a tener que ir a esta plataforma que está aquí y nos vamos a tomar una foto vean ya nos salieron el emblema y el item gratis que nos dieron aquí listo ahora para obtener el siguiente item gratis vamos a ir a esta cosa que está aquí brillando que es el logo de Roblox y vamos a votar por las personas de aquí de cada categoría yo no les voy a mostrar por qué personas voy a votar pero este ustedes voten por el que ustedes quieran y así vean ya cuando voten pues le dan a la siguiente flechita cuando hayan votado siguiente flechita cuando hayan votado aquí siguiente flechita y así en cada categoría y una vez que hayan votado por todos simplemente le dan en confirmar votos y ya aquí le dan en votar y listo les van a dar el item gratis vean ahora sí ya después de que yo voté por todos los juegos y todas las categorías yo solamente le doy en votar y ya está ya nos dieron el accesorio gratis en este juego y ahora sí vamos a ir por el siguiente item gratis que ahora vamos a tener que pasar este obi en esta resbaladilla simplemente lo que tenemos que hacer pues es subirlos a la resbaladilla y no tocar los cubos morados porque si no nos va a regresar hasta el principio y vamos a tener que hacer el obi de nuevo si ustedes quieren conseguir los zapatos que te dan aquí simplemente tienen que pasar pues todo el lobby y agarrar en una parte del lobby están unos zapatos así que los tienen que tocar y ya eso es todo lo que tienen que hacer en este obi pero yo me desesperé y no lo pude pasar bueno para conseguir el siguiente item gratis simplemente tenemos que encontrar logos como estos pero no están iluminados y los tenemos que pisar para poderlos iluminar vean los vamos a buscar en estas partes porque están en estos tabiques así como pues no están iluminados vean este es el primero que está aquí vean justamente ahí está la zona donde te tomas una foto y vean ahí está ya lo pisé y se iluminó este es el primero en total tenemos que encontrar cuatro así que vamos a después nos vamos a subir a esta zona y vamos a buscar el siguiente vean por aquí está el otro está dentro de este minijuego que está aquí y ahora sí vamos a encontrar los siguientes creo que está en esta en esta zona de aquí por aquí por aquí es que debe de estar vamos a esperar a que bajen los tabiques esos las plataformas y vean ahí está ya se iluminó este es el siguiente ahora nos falta solamente uno más y vean ahí estaba el siguiente y ya nos dieron nuestro emblema y nuestro ítem gratis también ahora para conseguir el siguiente simplemente tenemos que ir al minijuego que está aquí en total tienen que ser tres jugadores por eso es que dice que no hay suficientes jugadores habría que esperar a que alguien más se una para poder empezar el juego porque si no pues no no va a poder empezar si no hay tres personas ah ya empezó ya empezó en este juego pues simplemente tenemos que saltar porque se quitan las ventosas por las que pasamos y pues en este juego tenemos que ganar si no ganamos pues no vamos a recibir el emblema y el ítem gratis no 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 ya perdí no ganaste vuelvo a intentarlo bueno pues esos son los ítems que pueden conseguir en este juego en este minijuego pero yo no logré conseguir algunos pero pues ya les dije cómo los pueden conseguir así que así que si los quieren conseguir pues ustedes intentenlo vean yo me voy a salir para poder ir a ver lo que me dieron vean en ropa nos dieron esta camisa en abrigos nos dieron esta chaqueta en pantalones nos dieron este pantalón y en accesorios nos dieron la gorra y los audífonos vamos a quitarnos estos lentes ahí está esto fue lo que conseguimos que está bastante bien para que sea gratis todo está súper bonito nos faltó conseguir las botas y el el cubrebocas pero está bastante bien con lo que hemos conseguido en este juego bueno pues este es el mapa le damos click para iniciar el juego esperemos a que nos cargue el mapa ya una vez cargado el mapa solo nos tenemos que dirigir a esta tienda que está en el fondo del mapa le damos en teletransportar y listo aquí no se haya ningún emblema pero si te da el item así que solo revisa tu inventario y allí estará bueno amigos pues este es el juego le damos click para iniciar el juego esperamos a que nos cargue el mapa yo una vez cargado el mapa lo único que tenemos que hacer es encontrar los 10 escarabajos que te marca en la parte de arriba los escarabajos casi siempre están en los mismos lugares pero hay veces que desaparecen y no están y hay veces que pues si están en ese mismo lugar si ya no llegan a encontrar más escarabajos simplemente lo que tienen que hacer es salirse y unirse otra vez al juego para que pues aparezcan los escarabajos en el mismo lugar que habían aparecido pero hay veces que se bogea el juego y no están y tienen que buscar los otros que hayan encontrado para ver si están o no están y eso es lo único que tienen que hacer una vez que estén a punto de completar pues los 10 vean aquí está uno arriba de esta mini tienda se tienen que quedar dejar de volar para que puedan alcanzarlo muchísimo más rápido vean ahí solamente saltamos y ya nos van a dar vean ahí está el artículo está a cero robux y ahí están solo lo reclamamos y ya está ya lo tenemos este ítem es limited así que vayan súper rápido antes de que se acaben las copias y espero que si lo logren obtener y vean aquí está en nuestro inventario ya es esta camisa de color azul de fútbol está súper bonita la verdad la puedes combinar con otras cosas más y pues está súper bien para que sea gratis el siguiente es este juego vean ahí está es 700 humanos se llama y en este juego simplemente lo que tenemos que hacer es esperar a que lleguemos al top 1 o sea simplemente lo que tenemos que hacer es estar ahí hasta que la persona que haya llegado al rango número 1 se salga y pues así vayas escalando cada nivel hasta que la persona que esté como les dije en el rango número 1 y pues eso es lo que tenemos que hacer esperar hasta llegar al rango número 1 una vez estemos a punto de llegar al rango número 1 nos va a saltar esta alerta y solamente le vamos a dar en reclamación muy poquitas copias disponibles en este momento pero puede que ustedes si alcancen alguna y vean ahí está vean es este son como bolitas de estambre me parece o esa es la textura que le dieron al ítem pero está bastante bien para que sea gratis hola amigos solo para avisarles que está este nuevo ítem limitado gratis en un juego de roblox este es el juego vean simplemente le damos clic para iniciar el juego esperamos a que nos cargue el mapa y vean este es el juego y aquí está vean el ítem y vean aquí está el ítem gratis lo primero que tienen que hacer es derrotar al buffon noob o sea a este que está aquí en el primer nivel derrotar a este una vez y después derrotar al jefe vaquero que debe de estar en el siguiente nivel a ver vamos a verlo en donde está tenemos que ir a la parte del desierto pero si ustedes no lo tienen desbloqueado lo tienen que desbloquear primero y derrotar una vez al jefe vaquero vean este es el jefe vaquero y después lo siguiente que tienen que hacer es abrir 98 pets legendarios para conseguir los pets legendarios pues lo único que tienen que hacer es abrir estos huevos que están aquí y pues es al azar si te tocan huevos comunes o raros como estos o puede que si te toque el legendario está un poquito difícil pero pues si se puede lograr y pues acá también podemos abrir huevos en la parte del desierto o dependiendo en el nivel en el que ustedes vayan vean estos son los huevos aquí está vean estos cuestan 5 que son los más baratos y estos cuestan 50 y para aumentar de nivel y o sea de nivel de fuerza lo único que tienen que hacer pues es hacer clics y ya está eso es todo lo que hacen en este juego y para conseguir copas lo único que tienen que hacer es derrotar a estos pues monos que están aquí aquí te dicen cuántas copas te dan también este te da más cosas o sea más copas pero el requerimiento son 50 acá de fuerza yo tengo casi un millón de fuerza así que le ganaría de volada vean mira vamos a intentarlo lo único que tienen que hacer para derrotar es darle click vean ya lo derroté de volada y aquí vean como ven ya lo derroté y ya se puso como en verde porque ya lo conseguiste pues en el nivel 2 tenemos que derrotar al jefe vaquero que necesitamos 4.35 millones de fuerza yo casi tengo un millón pero me faltarían pues casi 3 millones y medio más para poder derrotar al vaquero también lo que pueden hacer es las mascotas que más más porcentaje le den equipenselas cuando le den click pues les van a dar más fuerza vean ahí está en este momento me dan 339 de fuerza vean también lo que pueden hacer es venir aquí y dependiendo la fuerza que tengan pues van a reclamar el guante y pues el guante pues también les va a dar más fuerza bueno pues bueno pues eso es todo lo que tienen que hacer en este juego si ustedes lo quieren intentar o no pues ya es su decisión hola amigos hay nuevos paquetes de avatars gratis en roblox lo único que tienen que hacer es venir aquí a mercado después aquí le aplican a estas tres rayitas y le van a dar en rango de precio le van a poner cero y le van a dar en aplicar después se van a ir hasta la parte de abajo y son estos cuatro vean es este es este que no tiene ojos no sé por qué este también que es color verde este que no tampoco no sé por qué no se pone pero supongo que sí se debe de poner este y este que también se ve bastante raro a ver vamos a reclamarlos porque yo aún no lo reclamo voy a dar en obtener también el hombre chip verde obtener le vamos a obtener también a billy ahí está y cubo avatar y también en obtener ya ahí ya está ya los tengo todos ahora sí me voy a personalizar vean es este que quién sabe porque no tenga no tiene ojos pero es una cara animada también el chip men que es color verde parece una esponja podrida también la cara también es animada y billy que vean solo es como de palitos y de carita feliz y cubo avatar que tampoco tiene ojos pero también es animado bueno amigos pues hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado los invito a que se suscriban le den like y dejen un comentario recuerden que el link del juego se los estaré dejando en la descripción y sin nada más que decir pues nos vemos en el siguiente video bye